El sistema, el bicho, el bicho mierda con sus cascarones va a intentar apagarlo o contrarrestarlo y esto es una de las maneras con la app del envejecimiento nos quieren programar a la muerte, quieren, te das cuenta, es decir, esto es una, es que si sabes leer entre líneas te vas a dar cuenta que por qué insisten en que nosotros nos programemos para la muerte. Porque también nos podemos programar para la vida eterna, también nos podemos programar para la juventud, si ellos nos están programando para el mariconeo y para el transhumanismo. Claro, la vida es maleable, la vida puede mutar, no puede mutar, la vida muta, pero hay que hacerlo, pero la vida es mutable, claro. La vida se reconfigura y ellos no pueden manejarnos, solo están interfiriendo en nuestra comunicación, ellos no son nosotros, entonces están limitados, tienen una limitación enorme. Porque no son nosotros, porque no son nosotros, nos necesitan, quieren que hagamos lo que ellos quieren, pero no pueden hacerlo por nosotros. Pero el ser humano es tonto, porque encima ellos han imbecilizado a una gran mayoría de la humanidad, pero bueno, esto se puede revertir. Entonces, esta app es basura, ahora la puedes utilizar para rejuvenecer. Una cosita más. Mirarse al espejo todos los días es anclarte en el presente futuro. Repito, mirarte al espejo todos los días es anclarte al presente futuro. Por tanto, jamás puedes rejuvenecer. Porque te estás anclando. Hay que mirarse al espejo para chequear, si quieres, pero no para reconocerte. Porque realmente el espejo es una trampa. Las ayudas son una trampa. Porque te anclan en el problema. Entonces, realmente lo que hay que hacer es visualizarte más joven. El espejo tiene que ser tu visualización, tu proyección mental. No tiene que ser un espejo. Porque el espejo es una trampa. Una gran trampa de envejecimiento. Que lo sepas. Que lo sepas. Visualización. Visualízate. Visualízate todos los días por repetición y por repetición y por repetición y por repetición. Y visualízate y visualízate cómo quieres estar. Si quieres tener las tetas firmes. Si tienes que tener las tetas gordas. Si quieres tener más pilila. Si quieres tener pelo. Si quieres tener el pecho. Si quieres tener el abdomen duro. O desinflamado. Si quieres tener las piernas musculosas. Si quieres tener, visualízate y visualízate y visualízate y visualízate. Y es así. Y es así. Y es por repetición y por repetición.